La disposición al diálogo que muestra el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres con todos los sectores de la población, quedó de manifiesto este jueves al recibir a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y escuchar su postura en relación con la Ley Estatal de Educación y otros planteamientos. Los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2012-2015 de Europan atendieron a una comisión de profesores del sector señalado al finalizar la reunión previa de Cabildo, en la que se tras escuchar con atención sus peticiones, recalcaron la apertura a charlar que tiene la actual Administración Municipal. Encabezados por el presidente municipal Aldo Macías Alejandres, el Ayuntamiento se pronunció por anteponer el diálogo para dirimir cualquier problema o diferencia que se tenga con determinado segmento de la sociedad.